¿QUÉ TAL TODO? BIEN ESTAMOS. ¿QUÉ TAL LOS FATOS? BIEN ESTAMOS. ¿SÍ? ¿O PÁMAS VIOLA A SAN JUAN CUERA O MI ACUERA? ACÁ NICOL ME PREGUNTA ¿QUÉ PASTOY HACIENDO? NO LE DIJISTE PERO ¿DÓNDE VENÍAS? ¿QUÉ PUSHAS? ES UNA PREGUNTA, HISTORIA LLEVA H Y ¿DÓNDE? CONTESTALLE EN PUDO PRECIO. HISTORIA, LA PALABRA HISTORIA LLEVA H Y ¿DÓNDE? HISTORIA, AHÍ EN EL MEDIO. EN EL MEDIO. EN EL MEDIO. ACÁ. Y ESE. Y EMPIEZA CON I LATINA. EDIÓ Y. AHÍ ESTÁ. DIOS MIO. UF. HACE MUCHO CALOR. DE RESPETE HUYE LA VERANILLO DE SAN JUAN CUANDO. SÍ. UF. POR FIN TERMINÉ. ¿QUÉ PAS? TENGO FRIO. Y PORQUE TENÉ CALOR LABRA SABIO. Y YO TENGO FRÍO. TENGO FRÍO. TENGO FRÍO. TENGO FRÍO. TENGO FRÍO. CÁL. CÁL. TENGO FRÍO. A ÉLVALO. CÁL. CALENTARLE. ¿QUÉ sos así? ¿QUÉ TE PASAS A VOC? ¿Qué es lo que haces? Te juro. ¿Qué? Te prometo, espera, no puede ser. ¿Qué picó? Viste un fantasma. ¿Qué pasó? Ey, ¿viste cuando yo le pregunté la palabra historia a Nunga? ¡Echate tu moda! No, el moda picó. ¿Qué picó te pasa? Me saqué mi reloj. Y te juro que acá puse. ¿Y desapareció? Sí. No, no. Es nada que factura. ¡Norcholis! Esa que factura no puede desaparecer esa cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está y no puede ser? ¿Y quién va a llevar? No, no puede ser. ¿Puede te juro que dejaste ahí? Sí, te juro que era un reloj carísimo. A mis aspectos. Ese más marcaba la hora y todo. ¿No dejaste? ¡Lorcholis! ¿Qué juro? ¿No dejaste en otro lado? No, allá sobre la mesa dejé. ¡Lorcholis! O faltar de bandeja y ahí en la cuana. ¡Lorcholis! ¿Dónde lo que está? ¿Dónde está lo que te pasa? ¡Mi reloj, te juro! Pero no puede ser que este gariria caiga ha desaparecido. ¡Ay, tengo frío, tengo frío! Pero mira, ¿esta cartera de quién es? Ese es de Lili. Bueno, vamos a empezar a buscar en todos lados. Dale, ¿qué? Encima de Suiza me regalaron. ¿De dónde? De Suiza. No puede ser. A buscar el reloj de cigarrillas. No puede ser que haya desaparecido. Busquen también ustedes, amigo. ¿Cómo vibra este de Lali, Lili? Dale, a buscar, a buscar, a buscar. Dale, ¿qué? Al Capico, hay fantasmas. Explico, ¿dónde estuvo, Apenoguera? De... ¿Dónde estaba? ¿Qué, qué, qué? ¿Ese es? En la canina de Suiza. Este es... Ricky. No faltaste, me mando. Yo no tengo nada. No, no, no. ¿Ese es? No tengo nada. ¡Tera! No. ¡Ratera! ¿Lo suyo? ¡Ratera! ¡Tera, tera, tera, tera! ¡Tera, tera, tera! Yo soy bien capaz. ¡Tero, tero! Vamos, si te conozco. Nada, este... ¡Allá vos! ¡Raterona! Yo sería incapaz de... Estas cosas nunca han sucedido en esta comisaría. ¡No, señor! Y tampoco vamos a permitir que pase. Y nunca más. Alguien puso ahí. Yo no fui. No sé. Nosotros no somos testigos de que alguien haya puesto ahí en tu cartera. Y en tu cartera se encontró. Acá. Yo no fui. Sí, acá va a ser camión. ¿Cierto? Vos estabas con él ahí cuando preguntamos... ¿En qué momento? ...si historiala con H. ¡Vos está! Yo estaba vaca. Yo ya me estaba enamorando de vos y vení con esto. No, mi amor, yo sería incapaz. Don Guerra, esto tenés que de raíz solucionar. Sí, señor. Y acá, lastimosamente, estas cosas nosotros no podemos dejar pasar por alto. Cierto. Así es que, por esta... Por esto que pasó ahora... ¿Cafí, es de porquería? Sí. Quedan... ...despedida. ...eliminada. Sí. De putitas a la calle. Dale, ¿qué? Entrega el altar y, por favor, dale, entrega el marrón. Ahí está. Ya entregó el marrón. Ya entregó el marrón. ¿De qué, de qué no se anda? Hay nada que agradecer acá, ladrona que andas. Dale. Bueno, Lili. Me quedo con el señor que me va a ayudar. Anda, quédate con quien quiera, ladrona. Te busco después de la... Mondajá. Estúpida. Fraterona. Bueno. ¿Viste por qué hay que tener cuidado de que uno se enamora? ¿Viste? Voy a activar otra vez Marketplace y se busca empleada. Sí, por favor, Víctor. Enseñenla ahí. Ponemos que estamos necesitando empleada de estas cosas. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Dónde es? Y que tenga una buena apariencia, que sepa limpiar, que sea proactiva, que sea... Muchas cosas. Que sepa abrir la pierna para ir a jugar. Está bien. ¿Quién iba así que iba a robar un reloj, Lili? Qué loco, un disco. Ay, nomás con yo. Tan buena que parecía. No creer. No parecía que ella sea Azueli. Tenía cara de hacer buenas rondas de Indaki. Nadie tuvo nada que ver en ese tema. No, no. ¿Vos, Vichenso? ¿Qué? ¿No tuviste nada que ver en eso? Ya le despedimos, ya, verá. Sí, sí. Ya tarde, piada, choma. No me diga que... Parece que yo nomás lo que puse ahí. ¿Y? No vas. No vas jugando. Su perfumito. O sea, que yo, si nada. Actulo. Cuando estás jugando parece que yo nomás... Y bueno, pero así como decimos, ya está en el pinocho, porque ya le echamos ya. ¿La le echamos? Ya, ya... A cambiar la página. A dar vuelta a la página. Bueno, ahí un Guada Torres envió su currículum. ¿Qué dijo? Quiere ser la otra empleada. Ah, dijo... Sí, Guada Torres. Sí, pero le falta a ella. Exactamente. ¿Le falta más gimnasio? No, pues, porque... Solo que ella está... Y de la cocina no sale luego, si nada. De la cocina del gimnasio. ¿Con quién se le ve mucho? ¿Con quién? Con Pitu Willy. Ah, ¿en serio? A él sí no le hace cambiar su horario del ensayo. Dios mío, Guada Torres. A mí no me perdona una. Sí. Pero igual nomás no venís. Igual nomás no me perdonó. ¿Igual? ¿Qué va? Ya. Pero le decimos a la gente que se cuide. Sí. Porque nosotros no podemos solos. Pero igual confíe en nosotros porque aquí la ley es la ley. Me voy al sótano. Anda, anda, anda. Acá puede lanchar el sótano. Ah, es hipio, eh. Acá. Acá, acá.